¿Dónde, hermano? Vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis, en esta tarde. Libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. 22. Aleluya. Gloria a Dios, poderoso Dios, aleluya. Bendiga, hermanos. Libro de Apocalipsis, 22.10, vamos a estar leyendo en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. La palabra se lee tal como está escrita en Ronda del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me dijo, no sellan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Gloria a Dios. El que es santo, santifique todavía. Y aquí yo vengo pronto, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Yo soy el alfa y el alfa y el omega, el principio y el fin. Bien, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida. Amados amigos que me están escuchando en esta tarde, la palabra del Señor es clara. Gloria a Dios. Él es el principio, Él es el fin. Amados amigos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que hasta este día, Él ha decidido mantenernos con vida. Por su bendita misericordia, estamos de pie y podemos abrir nuestros ojos día con día. Si nosotros lo levantamos de nuestras camas, nos dirigimos a un trabajo, es porque a Dios le place. Aleluya. Pero en esta hora, Dios nos viene recordando por medio de su palabra. Señor, que tenemos que buscarle, porque su venida hasta las puertas, no sabemos el día ni la hora. Pero lo que el Maestro dijo, que todo lo que está sucediendo en estos tiempos, son señales que su venida hasta las puertas. Es por eso que nosotros seguiremos anunciando que Él viene, queramos o no queramos, su retorno nuevamente hasta las puertas. Y Él no quiere que ninguno perezca. Tenemos un alma que salvar, tenemos un alma que entregale cuenta al Dios Todopoderoso. Y Él no quiere mandarnos a la condenación, porque la Biblia dice, aleluya, que el que no cree en su palabra, lastimosamente tendrá que ser su palabra. Amado amigo, que me estás escuchando en esta tarde, presta atención, la vida, amado amigo, el día de mañana no sabemos. Aleluya. Hoy podemos estar con vida, hoy podemos andar caminando, haciendo nuestros quehaceres, pero el día de mañana no lo sabemos. Esta palabra que hemos leído es fiel y verdadera. Él no miente en su palabra. Él está a las puertas. Cristo está a las puertas. Es bonito saber, Dios creó el cielo, creó la tierra. No se creó por sí sola. Tenemos un creador. Tenemos alguien que hizo el cielo y que hizo la tierra. También hizo al hombre. Le puso estatutos y le puso ordenanzas para poder vivir en esta tierra. Tenemos que obedecerle, pero muchas veces no nos gusta, porque su palabra muchas veces, amados amigos, muchas veces llega a ser como que nos duele, pero le duele el pecado. Es la palabra de él, la que él, amados amigos, lo que él no puede ver es el pecado del ser humano. Señor, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir al arrepentimiento. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son de muerte, son pura muerte, amados amigos. El hombre puede ganar todo para sí, puede tener un buen trabajo, puede tener buenos carros, buenos lujos, pero de qué le sirve si pierde su alma, de qué le sirve pasar cómodamente en esta tierra. Si el día de mañana, si el día de mañana la muerte le sorprende, a dónde ha quedado todo, a dónde ha quedado tanto sacrificio, a dónde ha quedado su caminar, su caminar en la tierra sin Cristo es en vano. El caminar en la tierra por el hombre sin la presencia de Dios es en vano, en vano habrá caminado, aleluya, porque lo único que debemos preocuparnos es por la salvación. Lo demás Dios lo da por añidura, él sabe de lo que usted y yo tenemos necesidades, por la cual tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás él lo da por añidura, por añidura, según a él le produzca. Aleluya, poderoso Dios, aleluya. Amigo que me estás escuchando, mujer que me escuchas en esta hora, tal vez tu vida está llena de problemas, tal vez tu vida está llena de lágrimas. Yo no te digo, ven, Cristo te arregla todo el amor, Cristo primeramente quiere darte salvación, Cristo primeramente quiere darte tu nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, aleluya. Es lo primero que él quiere hacer, es lo primero que él quiere perdonarte, son tus pecados, porque a él le interesa más, es perdonar el pecado del hombre, ya no le más se lo hace, pero primeramente le interesa, amado amigo, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque no sabemos si el día de mañana la muerte nos sorprende, aleluya, que le será de la vida. Te bendiga, maravilloso, invitamos a la iglesia, ¿verdad? Te bendiga, la vida del hombre, donde quedó tanto orgullo, donde quedó tanta malicia, que va sepultado bajo la tierra, pero este espíritu tiene que abandonar a este cuerpo, y que cuento le doremos al que nos creó, que cuento le doremos al Rey Dios Todo Poderoso. El santo es el que vive, aleluya. Porque el hombre muchas veces se envanece, el hombre es orgulloso por naturaleza, el hombre le cuesta votar el orgullo, el hombre por naturaleza le cuesta reconocerlo. Aleluya, grande su nombre Jesús, aleluya. He aquí, yo vengo pronto, y vengo a la pena, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, dice el maestro. Venir a mí todos los que estén calizados y cargados, y ya los haré descansar. Venir a mí, y tomar de la sangre gratuitamente, dice su palabra. Venir a mí, oí, y sois vos, oídme, el temor de Jehová. Os enseñaré quién es el hombre que desea vida, que codicia mía, para ver el bien. Aparte tu lengua de ver el mal, y tus labios de hablar engaño. Oh Dios mío amado, en esta hora. No se desconcentra. Y compartan. Amigo que me estás escuchando. Aleluya Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Si tu palabra va a ser el salpísimo. Aleluya, poderoso Dios. El mundo lo más mira, para acá el hombre lo más piensa solo en hacer, lo que piensa solo es en el mañana, en el mañana, mañana eres tú, 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 pero nunca pensamos que la muerte nos puede sorprender, nunca pensamos que podemos estar frustrados en una cama, nunca nos imaginamos que podemos estar dando cuentas a Dios, aleluya, el hombre nunca piensa que mañana puede estar muerto, solo piensa en hacer, en hacer, en recoger y en recoger, aleluya, pero Dios no se nos queda viendo a todos nosotros cuando le vamos a buscar, el francés de Isaías gritaba, en su profesión aleluya, oírme todos los términos de la tierra, acercáis a mí y seréis salvos, vení a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La solución para este mundo se acerca, no hay un mejor futuro, mentiras amigos, no va a haber un mejor futuro en este mundo, porque Dios no miente en su palabra, Dios no miente, todo se está cumpliendo, no hay un mejor futuro, no hay un mejor futuro para el hombre aquí en la tierra, no lo hay, solo hay un camino, solo hay una escapatoria, dime que me estás escuchando, escapa por tu vida, solo existe una escapatoria, y ese es Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él es la vida, Él es el camino para llegar hacia arriba, no hay otro camino para llegar al Padre, no hay otro camino, Jesucristo es el camino, ¡Aleluya! ¡Santo es el Dios que vive! ¡Aleluya! Amado amigo que me escuchas en esta hora, paz no viene para esta tierra, el apóstol Pablo habla a los tanzanolicenses, ¡Ale partimos, fijélo allá! ¡Ale partimos, fijélo allá! ¡Va a compartir el tratado allá! Cuando clamen las naciones, cuando clamen los pueblos, cuando clamen los países paz y seguridad, en paz se dice en la Biblia, que vendrá destrucción repetida sobre el hombre, ¡Aleluya! ¿Qué hay de aquel que escuchó la palabra y no quiso obedecerla? ¿Qué hay de aquel que amontonó todos sus bienes? ¿A dónde estará? Cuando la ira de Dios descienda, cuando Él desida, cuando Él desplazca, destruir este mundo, destruir todo lo que el hombre ha hecho, ¿A dónde estará el hombre? Dice la Biblia, que correrán de aquí para allá, buscando refugio, buscando escondite, pero no lo habrá, se lo habrá escondite, porque la ira del Cordero será derramada sobre esta tierra. Los hombres correrán a esconderse detrás de las peñas, los hombres desearán la muerte, pero hoy está retenido, porque Cristo se ha derramado su vida sobre esta tierra. ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Grande es su nombre. Fuera de tiempo y fuera de tiempo, Él no quiere que nadie padezca. Él no quiere que nadie padezca. Porque Él viene, Él ya no va a venir a sufrir como lo hizo a los mil años. Él ya no viene a entregarse para que le explote nuevamente. Repete cabrón, estamos en la iglesia, Cristo le ama. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Vamos a la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Es vida caminar en el camino que el Dios de los poderosos es vida. Es paz en nuestras almas. Dios le bendiga. Estamos en la iglesia, hermano. Amiga que me escuchas, familias que me escuchas, tal vez hogares se están destruyendo, tal vez hogares se están destruyendo, pero es que tú no entiendes que el diablo nos levantaron. No entiendes que el diablo nos levantaron. Porque ahí no está, le están apusando por un ex novio que tiene y ella no tiene dinero porque acaba de prender su carro, tuvo un accidente y le quitó el carro de seguro. Ok, llámele al número del pastor, ese es el número del pastor Naúm Hernández, ¿él le va a solucionar? Sí, porque yo la conozco, es mi novia, pero yo me ayudo porque no es. Ah, sí, ahorita que ya llegó el señor otra vez, la policía lo llamó ayer, pero no le hizo nada, lo dejaron bien. Nosotros vamos a estar orando por la petición suya y la petición de su novia para que Dios restaure ahí y Dios cubra la necesidad. La palabra del señor, no quiero que le pase nada. Los tiempos que se vencidaba en la tierra, que ya fue a corto, le puse una resistión, pero siempre lo vemos. Sí, el hombre no hay a crecer. No, señor, llame el número para que el pastor, le dice el pastor y ahí vamos a estar orando por usted siempre, hermano. Amén, gracias. Amén. Seguimos a mejorar las cosas. Las cosas se están cumpliendo. Tanta clave, tanta triste que se está dando. Tú no lo entiendes. Tú no lo comprendes. ¿Por qué están resultando tantas enroladas que están destruyendo al hombre? Estos son principios de dolores. Hasta los médicos, los doctores, se no hagan medicina. Ya no hay remedio para curar al hombre, pero es que el hombre no entiende que lo que viene para esta tierra, que lo que viene para el hombre no es bueno. Santo es el que vive, aleluya. Solo hay una escapatoria, tú que me escuchas. Solo hay una escapatoria. Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis, por cuanto ha portado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir a atormentar al mundo entero. Santo es tu nombre, Jesús. ¿No estás entendiendo que viene la hora de la prueba? Ay, de los moradores de la tierra. Ven, no hay para esta tierra, porque el diablo ha descendido. Contra ellos dice su palabra. Y el único quien puede librarlo se llama Jesús de Nazaret, aquel hombre, aquel hombre humilde que vino a entregar su vida por los sueños. Gloria a Dios, aleluya. Porque usted y yo no lo merecíamos. Nuestros pecados nos condenaban. Por cuanto habéis pecado, dice el libro de Romanos. Está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor por medio de su Hijo. Dándonos una escapatoria. Usted y yo no teníamos salida, no teníamos perdón. Aleluya. No puede perdonar pecados. El hombre no puede perdonar a otro. El único que perdona es Cristo Jesús. Él puede limpiarte de todo pecado. Si hoy confesaremos nuestros pecados, dice su palabra. Entonces él es fiel y verdadero para perdonarnos y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Y que me escuches en esta tarde con mucha atención. Tal vez ahora, a la hora que vayas a la cama, esta palabra va a resonar en tu oído, en tu corazón. Que Cristo está a las puertas. Que harás el día de mañana si te sorprende la muerte. Que lo que vas a hacer, que cuenta vas a dar, que cuenta le vas a dar al Dios todo poderoso. Dios, no esperes ese momento. El hombre y el hombre y el hombre a su esposa. Eso no es agradable en el ampe de los ojos del Dios todo poderoso. Dios, me están escuchando, me están escuchando, me están escuchando. El diablo lo que hace es un momento de felicidad. Ayer se acabó la fiesta para este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gozo del cristiano no depende del mundo. El gozo del cristiano no depende de este mundo. Ni lo que este mundo trae. El gozo del cristiano, el gozo es allá hasta arriba. El gozo del Dios todo poderoso. Por lo cual yo te invito a que vengas a los pies de Cristo. Santo es el que vive, aleluya. Acércate de esta tarde. Gloria a Dios. Acércate de esta tarde, tú que me escuchas. Acércate de esta tarde, Cristo te llama. Los pecados que tienes, Él te los perdona. Los pecados que tienes, Él te los perdona. Aleluya. Solo tienes que confesar con tu boca y con tu corazón creeré para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. Más con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Aleluya. Primera de Corintios 5, 17. Acércate a este lugar, en esta pared. Tú que me escuchas. Tú que estás oyendo el sonido de esta bocina. Hasta donde está llegando esta bocina. Cristo viene. Cristo está en las puertas. Y ese es el propósito de que nosotros estemos en este lugar. Es para que tú entiendas. Es para que tú comprendas que el hombre sin Cristo es nada. El hombre sin Dios es nada. Dice que el orgullo del hombre es menos que la nada. El hombre es absolutamente nada. Porque el hombre vive lo más que vive, dice su palabra. Como 190 en su plena fuerza. De lo contrario. Aleluya. El hombre desciende para abajo. Aleluya. El único, el único que nos da salvación y vida eterna. Se llama Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Puedes acercarte. En esta tarde. Acércate a este lugar. Si tú quieres podemos orar por ti. Si tú quieres podemos orar por ti. En esta tarde. Acércate. Te daremos información. Acerca. Donde estamos ubicados. Alabando al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú quieres oración. No tengas pena. Acércate a este lugar. Acércate a esta hora. Cristo te está llamando. Santo es el que vive. Cristo te está llamando en este lugar amigo. Tú que me escuchas en esta hora. El hombre no entiende lo que está sucediendo. Porque el hombre el diablo pone una venda. Para no ver el diablo. Para no ver el diablo. Para no ver el diablo. Para no ver lo que está haciendo. Alguno ha amanecido. Peleando con su familia, con sus esposas, con sus hijos. La felicidad ya se le acabó. Porque ya se fue el día de anoche. El diablo le dio un poquito de placeres. Más ahora su pensamiento. Más ahora su pensamiento les está radulguiendo su alma. Que insulten. Que insulten. Aleluya. Es verdad. Aleluya. Tiempo es pasajero. Porque el diablo quien bien le trabaja, mal le paga. Después dice acusarlo. Y a reclamar su alma. Santo es el que vive. Aleluya. El diablo. El hombre que bien le trabaja, mal le paga. Porque otro día la está acusando. Pero en el momento le acecha para que haga lo malo. Aleluya. En el momento le acecha para que engaña a su esposa. En el momento le acecha para que engaña a su esposo. Aleluya. Pero con debiendo en la persecuencia. Se reacciona demasiado tarde. El enemigo ha cobrado ventaja. Y ha distribuido a su familia. Y ha preciado su matrimonio. Porque no quiso escuchar la voz de alerta. La voz de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Amigo que me escuchas. Cristo te ama. En esta hora de la tarde. Pon mucha atención si estás con vida. Es porque Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Si todavía respiras. Dios te quiere dar oportunidad todavía para salvación. Todavía estás en el plan de salvación. Todavía estás en el plan de salvación. Aleluya. Tal vez estás decepcionado. Tal vez no hayas salido a tus problemas. No hayas que hacer. Porque el diablo ya te ha cobrado. El pecado te está comiendo el alma. El pecado te está comiendo el alma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener tanto lujo? ¿De qué sirve tener tantas comodidades? Pero nuestra alma está sedienta. Nuestra alma está muriéndose. Nuestra alma está deseando. Para la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Que le bendiga, varón. Amigo que me escuchas. Los quehaceres de esta vida se terminan. Le bendiga. La vida es momentánea. La vida solo es un momento para el hombre en la tierra. Hoy podemos morir. Un accidente podemos tener. No sabemos el día que vamos a morir. Cuando el hombre menos lo piensa. Cuando el hombre nos planes es cero. Cuando el hombre tenía planes. De hacer muchas cosas. ¿A dónde quedaron tus planes? ¿A dónde quedaron tus planes? ¿Por qué se alejaron del evangelio? ¿Por qué no se van a darme? Si Dios me tiene. Para que Dios te guarde. Dios no te ha fallado. Él no falla. Somos nosotros los infieles. Amén. Dios le bendiga. Cristo nunca ha fallado. Amigo que me escuchas en esta tarde. Cristo está a las puertas. Cristo te llama. No sabemos qué va a pasar este año. No lo sabemos. Porque solo Dios lo conoce. Pero cuando tenemos la confianza en Él. Podemos dormir en paz. Podemos andar en paz. La Biblia dice que el impío corre sin que nadie lo persiga. Así corre el hombre. Porque anda siendo tanta sinvergonzada. Haciendo el hombre sin Cristo. Haciendo la mujer sin Cristo. Porque anda siendo tanta sinvergonzada. Aleluya. Porque corre sin que nadie lo persiga. Gloria a Dios. Aleluya. Según sus pecados. Gloria a Dios. Pero el que camina en rectitud. Anda confiadamente. Aleluya. Porque el Dios todo poderoso. Lo respalda. Sea que vivamos. Sea que vivamos. Aleluya. Somos de Cristo. Santo es el que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Esa es la ventaja del cristiano. Por eso te estoy invitando a que vengas a este santo evangelio. No te estoy diciendo que Cristo te dará todo. No te estoy diciendo que venga Cristo. Y te va a dar carro. Te va a dar casa. Mentira del diablo. Si a Dios le place. Si a Él le place. Él nos da lo que Él quiera. Si a Él le place. Hombre que me escuchas. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. No es lo que nosotros le mandamos. En ningún momento. Dios no se mueve a voluntar el hombre. Dios no se mueve a voluntar el hombre. Él se mueve a seguir su misericordia. Él se mueve. Cuando Él le place. Alabado sea su nombre. Dios no se mueve. Dios no se mueve. Bendiciones. Vamos a la iglesia. Dios no se mueve. Pero el hombre en este tiempo. Amén. Dios le bendiga. No quiere ceder a su orgullo. No quiere botar el orgullo. Las vanidades. Dios no se mueve. ¿Quién subirá al monte santo? Dijo el rey David. ¿Quién va a subir, Señor, al rey? Dijo el rey David al monte santo. El limpio de manos. Dios y puro de corazones. El que no ha elevado su alma. A cosas vanas de esta vida. El que no ha elevado su alma. Ni con su lengua hablado engaño. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un cielo nuevo. Una tierra nueva. Que está por venir. Y queramos o no queramos. Estemos preparados. Tú que me escuchas. Estemos preparados. O no estemos preparados. Cristo va a venir. Y Él lo va a hacer. Aleluya. Lo guste, no lo guste. Él está a las puertas. Lo guste, no lo guste. Él va a retornar de nuevo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Poderoso Dios. Y aunque el hombre no niegue. Los acontecimientos que se han dado hasta este día. Cristo nos anuncia. Yo estoy a las puertas. Ni en que el hombre. Ni en que la ciencia lo niegue. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. No podemos confiar. Amigo, no estés confiando en lo que posees. Amigo, que me escuchas. No confíes en tus habilidades. No confíes en tus propios. En tus propias fuerzas. Aleluya. Dios es nada. Es menos que la nada. Tienes que comprender. Que aunque el hombre monte un carro del año. Aunque el hombre tenga todo. Aleluya. Es nada. Si no tiene a Dios. Es nada. Aleluya. Porque él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de él. Somos usted y yo los que necesitamos de él. Aleluya. Aleluya. Santo es el que vive. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A Dios no le costara destruirlo de un solo. A él no le costara destruir al hombre. Pero él no lo hace. Porque tiene todavía misericordia. Amén. Así es. Aleluya. Él no lo hace. Es porque sabe que el hombre. Por muy valiente que se la lleve. Porque cualquier sea el pueblo que tenga. Yo le bendiga, varón. Yo le bendiga. Estamos en la iglesia. Yo le bendiga, varón. Estamos en la iglesia. Soy el más valiente. El hombre a la hora de las horas llora como niño. El hombre a la hora de las horas. El hombre a la hora de las horas llora como niño. Llora como niño. Aleluya. Porque el hombre es el diablo que le pone su valentía. Santo es el que vive. Aleluya. Pero simplemente lo hace. Gloria a Dios. Para gastar su alma al infierno. Aleluya. Tú que me oyes, amigo, hay un cielo. Hay un infierno también. Lastimosamente. El infierno fue creado. No para el hombre. Pero el hombre que no quiere entender. El hombre que no quiere obedecer. Lastimosamente, 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 el va a juzgarlo. Y él dice su palabra. El que no fue hallado en el libro escrito en la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Lastimosamente, si no estamos escritos en ese libro, no vamos para arriba. Así es, es verdad. Amigo, necesitas entender eso. Necesitas entenderlo. Solo en Cristo hay salvación. Aleluya. Tienes que entenderlo. Jesús ya pagó un precio. Un precio muy alto. Siendo rey, siendo Dios, se despojó de todo. Él se despojó de su trono, de su gloria, por un momento. Envió a su hijo a morir en una cruz del Calvario. Dios le bendiga. Menospreciado, desechado, fue entre los hombres. Barón de dolores, experimentado, gacotes y enterado. Manos, nosotros escondimos nuestro rostro de él. Pero él, ciertamente, por nuestras iniquidades. Aleluya. Él llevó toda nuestra dolencia. Por su llaga fuimos sanados. En la muerte de Cristo, por la sangre del Cordero. Tenemos entrada al reino de los cielos. La sangre de Cristo viene para perdonar a todo aquel que se acerba. Él no lo rechaza. Dios le bendiga, Barón. Estamos a la iglesia. ¿Necesita alguna oración de fe, Barón? Cristo le ama. Muchas gracias. Sí. Me imagino que usted haya conocido la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Me imagino que usted ha sido conocedor de la palabra del Señor. Un poquito. Un poco, ¿verdad? No le gustaría en esta tarde aceptar a Cristo. Cristo le ama. Cristo lo restaura. Por muy débil que sea uno, Cristo lo restaura. Este, yo un tiempo, Satanás me había inducido en los deleites de este mundo y Cristo me libertó de todo. Nosotros no llegamos al Evangelio por buenos, sino porque hemos sido malos. Cristo tiene su misericordia para nosotros. Quisiera aceptar a Cristo en esta tarde, Barón. Cristo le ama. Es que Cristo lo acepté ya hace rato. Solo tenemos que obedecer la palabra. Obedecerla. Esa es la cosa. Sí, tenemos que poner en práctica esto de que... Acompáñalos un día a la iglesia. Tenemos servicio los días martes a las 7 y media. Los jueves a las 7 y media. Los sábados a las 5 y los domingos a las 11. Esa es aquí arribita. Ahorita voy a comer y quiero escucharlo. Amén. Está bueno, Barón. Está bueno aquí. Escúchate la palabra ahí. Por oír viene la fe y la fe y la salvación, dice la palabra del Señor. Dice el Señor en el Apocalipsis 3.20, dice que Él está a la puerta. Y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará a Él. Cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Dice el Señor que por muy negro que sean vuestros pecados, Él los limpia. Amén. Poderoso es Dios. Dios restaura. Escuche la palabra, Barón. Como dice, viene a escuchar la palabra. Amén. Está bueno, Barón. Ahí sí quiere una oración de fortaleza. El Barón se la hace ahorita después de que termine. De fortaleza. Amén. 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 Disfruten. Así será mi venida. Como los días del hoy. Así será mi venida. Comían, se casaban, se saciaban, se daban en casamiento. No entendían. Más vino sobre ellos destrucción repentinua. El hombre se casaba, el hombre se casaba, el hombre se daba en casamiento, el hombre disfrutaba de sus fiestas, de sus parrandas. No entendía que venía, no entendía que venía, no entendía lo que estaba diciendo aquel hombre, aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, fue destruida, tal y como Dios lo había dicho, porque el pecado había subido ante su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo que el Maestro anunció en Mateo capítulo 25 no es la excepción. Él dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Aleluya. Todo lo que está sucediendo no es casualidad, no es casualidad, amigo, que me escuchas. Gloria a Dios. Cristo se acerca, Cristo viene pronto. Aleluya. Santo es el que vive, aleluya. Poderoso Dios. Dios se está cumpliendo, pero el hombre no quiere entender, siguen sus vicios, siguen sus placeres. Siguen sus deleites, porque no vienen a la luz para que sus pecados sean descubiertos, dice su palabra. No quieren venir a la luz, porque la luz alumbra, la luz alumbra todo al hombre y le descubre todo. Aunque el hombre lo haga en lo secreto, Dios lo está viendo. Aunque el hombre se esconda, aunque el hombre se esté escondiendo. Del ojo deslumado, no se puede esconder el hombre ni la mujer. No podemos ocuparnos, aleluya. Que le bendiga, le dame un tratadito que vaya a la iglesia, amigo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Que va a comprar las cosas a la iglesia. La vida para la semana. Va pues, Martito. Va pues, va pues. Ya le bendiga. Buenas. No nos ha olvidado, no nos ha olvidado de ti. No nos ha olvidado del hombre todo el día. Bendito es el Dios de los cielos, porque Él no nos ha olvidado. Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades. Él no nos ha pagado conforme a nosotros lo que hemos hecho, sino que ha sido amplio en perdonarnos. Ha sido grande en misericordia para restaurarnos, para levantarnos. Ha sido grande el Maestro. Aleluya. Nunca podremos pagarle, amigo que me escucha. Nunca podemos pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero Él está pidiendo que vengamos aún más arrepentidiendo. Que vengamos para pedirle perdón y apartarnos de toda inundicia, de todo pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No puedo predicarte de prosperidad. No puedo predicarte de prosperidad, de dinero, de lujo, de casa. No puedo. No puedo. Porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice su palabra. Raíz de todos los males es amor al dinero. Porque el hombre con el comercio no se envanece. Cuando el hombre tiene dinero, se cree el grande, se cree fuerte. Cuando el hombre posee, el hombre se cree invencible. Aleluya. Pero cuando está en problemas, cuando está en dificultad, viene a entender que el hombre es nada. Viene a entender que si a Dios le plaza, es la vida. Si a Él le plaza, nos quita la vida. Aleluya. Aleluya. Se la posición que tenga en esta tierra. Aleluya. Grande es su nombre. Aleluya. Cuando Él quiere, cuando Él decida, nos quita la vida. Así es. Aleluya. Tengamos lo que tengamos. Amigo que me escuchas. Amigo que tienes en todo esta palabra. Amigo que dices eso, que aburre, le estás haciendo el cabrón. Amigo que te bendiga. Amigo que te bendiga. Venga Cristo, Él quiere perdonar tus pecados. Se escucha para allá. Venga Cristo. Carrito. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. El hombre no tiene excusas. El hombre no va a tener excusas en aquel día. El hombre ya no va a tener excusas. El hombre no podrá excusarse. porque palabra de Dios se han escuchado gloria a Dios palabra de Dios se han escuchado y dice la Biblia que el no tendrá por inocente al culpable el no tendrá por inocente al culpable es terrible amados hermanos eso va a ser tremendo eso va a ser tremendo aleluya pero Dios no quiere que padezcamos Él no quiere que el hombre se pierda Él no quiere el sufrimiento del hombre Él no quiere la muerte del impío Él no lo quiere de que el impío sin iniquidad de que el pecador su pecado venid al arrepentimiento venid a un arrepentimiento aleluya aleluya solo en Cristo hay salvación aleluya amigo que me escuchas amigo que dices mañana lo haré mañana aceptaré mañana cambiaré el hombre no cambia por sí solo amén me estás escuchando el hombre no puede cambiar en sus propias fuerzas el hombre no lo hace porque el hombre es mentiroso de nacimiento solo Cristo puede hacerlo Él pone el querer como en el hacer en nuestros corazones Él es el que cambia el hombre no puede cambiarse a sí mismo me estás escuchando el hombre no puede cambiarse a sí mismo el hombre compromete mañana no lo vuelvo a hacer mañana no lo hago y pasado mañana está borracho pasado mañana está embrolado porque el hombre no tiene control de sí mismo porque tiene ataduras y solo el único quien puede destruir esa satanura se llama Cristo Jesús aleluya porque el único ser hijo del hombre los libertades seréis verdaderamente libres aleluya amén así es aleluya solo Cristo salva el hombre no puede reventarse las cadenas por sí solo gloria a Dios se puede uno reventarlas y lo que te estoy presentando es más grande que el que te tiene atado el que te estoy presentando en esta tarde es más grande que la muerte Él venció a la muerte el que hizo los cielos y hizo la tierra a ese te estoy presentando su nombre Jesús de Nazarene su nombre Rey de Reyes y Señor de Señora su nombre es todo nombre Jesucristo es nombre sobre todo nombre aleluya aleluya gloria a Dios alabado sea el Dios de los cielos gracias Dios mío por este momento gracias que nos has permitido Señor gracias poderoso Padre aleluya predicar tu palabra gracias gracias Señor porque hemos estado aquí juntamente con mis hermanos hablando Señor amado de la virtud de aquel que nos trajo a su luz admirable gracias la gloria y la honra es tuya Padre tuya es la gloria señores tuya es Dios mío muchas gracias porque nos concediste este momento muchas gracias Señor amado gracias Dios Padre en el nombre de Jesucristo nos herede a ver el carro rojo ha escuchado saber quién era era hombre era mujer que ha estado ahí pero ha estado con el vidrio abierto desde que empezó estaba escuchando no se ha ido hay que llegarle de rock a mat a mat a mat a mat